Muy buenas a todos, estamos acá en un novio para el canal, esta vez estamos con la guía de desafíos de la semana 4 de la temporada 10 o los desafíos de destruya y pilla o como le quieran decir porque ahora no tienen desafíos por semana 1, semana 2, semana 3 sino que le ponen como un nombre a la semana y bueno, les voy a estar contando cada uno de los desafíos y la manera para mí más fácil de completarlos, obviamente estoy en el modo playground para que sea todo más simple y les voy diciendo que los desafíos de esta semana no son tan complicados y se los voy a estar contando a continuación el primero dice, registre un cofre en un plazo de 60 segundos tras aterrizar desde el autobús de batalla bueno, un desafío bastante simple, ustedes obviamente se encontrarán en muchas partidas que ni bien aterrizan agarran un cofre así que no hay complicación, un desafío sencillo, en muchas ocasiones, en muchas partidas se registra un cofre ni bien se aterriza, así que nada, no hay complicación con ese desafío el segundo desafío dice, aterriza en una zona ardiente en partidas distintas bueno, un desafío, otro desafío bastante fácil porque solo tienen que aterrizar, no tienen que hacer nada no tienen que destruir drones y cuando se refiere a zonas ardientes serían estas escalones estivales en este caso, que están amarillos o sea, son zonas donde hay drones y bueno, solamente está esa las demás no hay escalones estivales sería en este caso son zonas donde hay drones y hay más loot y qué sé yo justamente acá es donde se tendrían que tirar dicen partidas distintas, así que no sé en cuántas partidas son pero en partidas distintas, no sé si son tres tres partidas distintas se tiran acá, solo se tienen que tirar acá y listo completarían el desafío bueno, próximo desafío, el desafío 3 dice infringe daño en un plazo de 30 segundos tras usar una plataforma de lanzamiento bueno, el launchpad la verdad, un desafío si lo hacen en resfriar por equipos sería un poco más fácil pero intenten esconder la plataforma de salto porque se las pueden romper básicamente, entonces si la ponen en un lugar bastante seguro y empiezan a saltar, saltar, saltar hasta encontró un enemigo cuando lo localicen porque hay un montón de enemigos más que nada cuando se cierra la zona y están ahí todos batallando lo podrían hacer bastante fácil pero intenten esconder la plataforma porque se las pueden romper básicamente yo creo que el modo resfriar por equipos lo podrían hacer más fácil ya que hay mucha más gente así que nada en el modo normal solo el squad se complicaría más porque tienen que esperar a encontrar un enfrentamiento contra un squad y cuando se encuentran con ese enfrentamiento solo tienen una oportunidad básicamente porque si dejan el launchpad o sea, si lo ponen en el launchpad y el squad se va o algo o no llegas a hacer el daño ya está no podés hacer más nada no lo podés sacar al launchpad en cambio en el modo resfriar por equipos al haber tanta gente y si siguen saltando en el lugar en algún momento van a encontrar un enemigo así que nada yo les recomendaría eso y encima podés reaparecer así que es mucho más fácil bueno próximo desafío que es el desafío 4 creo dice no el desafío 4 es el registrar cofres ah no si, si es este desafío 4 registra dos cofres con un plazo de 30 segundos de diferencia o sea este se complica más que el otro porque esta vez son dos cofres pero bueno les voy a mostrar una localización por eso estoy acá en la zona de la nieve una localización donde hay dos cofres cercanos creo que siempre es así donde está la estatua esta de unas 6 son pasadas la estatua esta del Moai bueno acá fíjense que hay tres cofres no dos hay tres así que lo podrían hacer fácilmente si van a esta zona ahí les muestro en el mapa básicamente estaría arriba de la zona esta de hielo justamente acá acá se encontrarían con la estatua y hay tres cofres así que podrían completar el desafío fácilmente si se tiran acá justo arriba del pico polar arriba de la zona de hielo acá estaría y completarían fácilmente el desafío porque hay uno dos y tres cofres así que nada puede ser un desafío difícil pero hay zonas donde hay bastantes cofres uno al lado del otro bueno próximo desafío el desafío 5 hay 7 en total dice recoge un objeto legendario en partidas distintas bueno un desafío más de lo mismo bastante simple solo tienen que agarrar objetos legendarios no tienen que hacer eliminaciones ni nada solo agarrar objetos y listo bueno próximo desafío desafío 6 dice registro una entrega de suministros antes de que pasen 10 segundos de que aterrice la entrega obviamente bueno este desafío puede ser complicado pero si juegan en el modo otra vez yo siempre les recomiendo el modo de refrea por equipos es muy muy simple ya que llega un momento en la partida donde están todos luteadísimos y nadie va a buscar las entregas de suministros obviamente tienen que esperar unos días para completarlo más fácilmente porque toda la gente va a ir a buscar las entregas de suministros pero bueno cuando llega ese día que la gente completó el desafío lo único que tienen que hacer es ponerse donde va a caer una entrega de suministros si cae justo en donde empieza la zona mejor porque la gente no lo va a buscar donde justo va a cerrar la zona si cae justo en el medio ahí si lo van a ir a buscar todos pero si cae justo en los bordes justo en los bordes del círculo lo podrían ir a buscar y nadie lo va a ir a buscar así que nada ni bien aterriza la entrega la lutean y ganarían el desafío para este desafío recomiendo dos cosas irse al morro frío por equipos y esperar un poco a que toda la gente complete los desafíos porque cuando hay un desafío nuevo toda la gente va a querer ir a completarlo así que nada recomiendo esperar un poco si son pacientes eso recomiendo que esperen un poco para completarlo y el último desafío dice infringe daño a enemigos en zonas ardientes bueno básicamente la zona esta que les comenté antes la zona esta amarilla tiene que causar daño acá yo para esto recomiendo dos cosas a veces cuando juegas el modo de refriar por equipos la zona cierra en estas zonas a veces entonces yo les recomiendo jugar muchas partidas de refriar por equipos hasta que les pase esto de que cierre la zona justo en la zona ardiente o también irse al modo solitario y tirarse de una acá porque toda la gente se va a tirar acá porque van a querer completar el desafío así que eventualmente van a conseguir el daño que son 100 de daño creo eventualmente lo van a conseguir si se tiran acá porque toda la gente se va a querer tirar y toda la gente va a querer completar el desafío y bueno esa es una manera más fácil porque al querer todos completar el desafío es más fácil para el jugador obviamente completarlo porque toda la gente se va a tirar ahí en cambio si esperas mucho tiempo este es el desafío al revés al de registrar el suministro este lo tienen que hacer muy rápido ya que toda la gente lo va a estar haciendo hoy si esperan mucho tiempo la gente no se va a tirar a las zonas ardientes y les va a costar más completarlo así que nada si quieren completarlo ese sí completenlo rápido completenlo ahora así que nada acá terminaría la guía de desafíos esta semana fue bastante bastante muy fácil porque no hay zonas en las que ir a buscar objetos ni nada no hay localizaciones básicamente la única localización es esta la de la estatua para los cofres de los tres cofres juntos que bueno te pide dos así que nada acá terminaría el video espero que les haya servido espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo a todos y chau Gracias por ver el video.